Fútbol visitante con los campeones FM, fecha 6, Liga Colombiana 2023. Deportivo Cali visita el Deportes Tolima en el Murillo Toro de Ibagué y los campeones FM te lo informan todo. Síguenos y escúchanos este domingo 26 de febrero desde las 5 y 50 de la tarde en vivo por nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Los Campeones FM y por www.loscampeonesfm.com con el patrocinio de Ladrillera La Sultana, La Rebaja Droguerías y Aerexpress. Dirigen Liliana Manzano y William Montoya con el relato de Quique Galeano narrando bacano y el periodismo de Alex Gómez, Jaime Belosada, Daniela Márquez y Juli Salamanca, los campeones de Univalle Estéreo. En 2023 somos campeones otra vez.